Música Estamos en Pago Negralada, es uno de nuestros pagos de abadía retuerta. Negralada, esta es una variedad, la variedad que está plantada es Tempranillo. El tipo de suelo es un suelo cercano al río, pero no excesivamente, entonces tiene parte de aluviones que hubo antiguamente, de arenas, cantorrodas, como podemos ver. Su suelo es muy pobre, pero la proximidad del río hace que la capa freática esté relativamente cerca. Entonces, aunque pareciera que es un suelo que la planta va a sufrir, ella se autoalimenta. Al ser pobre es una parcela de muy bajo rendimiento y nos aseguramos año tras año una perfecta madurez. El tipo de elaboración prácticamente no hacemos nada, es muy sencillo, es sacar lo que de sí ya da el pago, una maceración muy suave a temperaturas no muy altas, 28 grados, y particularidades, bueno, hacemos malolática en barrica y una crianza, dependiendo de años, que puede llegar de año y medio, dos años, bueno, en función de cómo el vino se vaya comportando. En cata, pues bueno, es un vino muy fino, se dominan notas de la crianza muy suaves, de regalí, de tofe, y una fruta roja muy madura. No es un vino corpulento, bueno, han añadido un poquito más, pero sí que es un vino de buena estructura, mucha persistencia, y es un vino de larga guarda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!